Hola, hoy vamos a hablar acerca de los cromosomas. Los cromosomas son aquellas estructuras que contienen el material genético, es decir, nuestro ADN, junto con proteínas de sostén, en la forma más compacta posible. Al cromosoma lo podemos encontrar de esta forma cuando nos encontramos en una división celular, es decir, en una mitosis. En cambio, las otras formas de encontrarnos el ADN, el material genético, van a ser como eucromatina o como heterocromatina dispersas en el núcleo, cuando la célula está cumpliendo sus funciones normales, es decir, en lo que denominamos interfase. Entonces, los cromosomas, que es material genético muy condensado, lo vamos a encontrar en una célula que se está dividiendo. Acá en la imagen tenemos un cromosoma. Fíjense que si yo lo divido al medio de esta forma, voy a tener una cromátide que está hacia la izquierda y una cromátide que está hacia la derecha. Cada cromátide es una de las subunidades de un cromosoma. Vamos a tener una cromátide materna y una cromátide paterna, indistintamente, puede ser cualquiera de las dos en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de estas cromátides vamos a tener los mismos genes. No necesariamente en cada uno se va a codificar la misma información, pero sí van a estar representados en el mismo sitio los mismos, justamente, genes. Supongamos que a este nivel tengo la información para codificar, por ejemplo, el color de pelo. Significa que en esta cromátide, que va a ser cromátide hermana, a este nivel tengo la información también para codificar el color de pelo, pero no necesariamente la información que esté en esta cromátide va a ser la misma que en esta. Entonces, alguna de ellas me puede decir que puedo ser rubio y otra me puede decir que puedo ser morocho. Aquella que exprese su gen va a ser la que domine, o sea, justamente, la expresión alélica dominante. Si hablamos de las partes del cromosoma, vamos a ver que a este nivel tenemos un brazo. En este caso tenemos cuatro brazos, unidos en una parte central, por lo que conocemos como el centrómero. El centrómero son un conjunto de material genético y algunas proteínas especiales que tienen ciertas particularidades. Por un lado le dan sostén estructural a los cromosomas, por otro lado van a ser partícipes activos de la regulación de qué genes se expresan, y por ello los centrómeros tienen muchas porciones no codificantes de ADN, que se intercalan con proteínas estructurales. A este nivel, en donde se encuentra el centrómero y cada cromátide se inclina hacia adentro, le vamos a llamar que es una constricción, una constricción primaria en este caso. En cambio, a este nivel, por ejemplo, tenemos una constricción secundaria, por eso esta es una constricción primaria. La porción final de cada cromátide, en estos cuatro extremos, se denomina telómeros. Los telómeros son una secuencia muy larga de bases repetitivas, ya sean adenina, citosina, guanina o timina, que no codifican para ninguna proteína. ¿Y por qué esto es importante? Porque si retomamos las nociones de química acerca de la replicación del ADN, vamos a recordar que el cebador para comenzar la replicación no comienza justamente la replicación en el extremo final, o sea, donde termina cualquiera de las cadenas de ADN. Por ende, si no replicamos esta primera porción de nuestra hebra de ADN, la vamos a ir perdiendo paulatinamente. Por ende, si tuviésemos información importante acá, con cada división de la célula perderíamos un pedazo, y esto es casi inconcebible con la vida. Entonces, como mecanismo de protección, lo que tenemos son un montón de bases repetitivas que no codifican para nada, que se van perdiendo con cada replicación. Esto es un concepto muy importante. Fíjense que incluso la pérdida de los telómeros es una de las teorías del envejecimiento, de cómo al ir perdiendo bases que están presentes en los telómeros, cada vez tenemos una menor capacidad replicativa que va envejeciendo a las células. Como dije antes, a este nivel tenemos una constricción secundaria que está presente solo en aquellos cromosomas que tengan un fragmento satélite, que no son todos. Estas bandas en negro justamente se denominan bandas y son aquellas porciones que se tiñen más justamente con las tinciones especiales en donde se ven los cromosomas que son los cariotipos. A nivel del centrómero vamos a ver que tenemos algunas proteínas que forman el cinetocoro. Un cinetocoro a un lado y un cinetocoro a otro lado. Tiene una porción extrínseca y una porción intrínseca. La porción intrínseca le sirve de anclaje al cinetocoro, al cromosoma. Y la porción extrínseca es la que permite que se le unan microtúbulos en la mitosis, como vamos a estudiar luego. Hasta acá vimos las cuestiones generales de todos los cromosomas. Ahora bien, en un cariotipo vamos a ver que tenemos distintos tipos de cromosomas de acuerdo a morfologías particulares. Fíjense. Acá tenemos tres cromátides que difieren justamente en la posición del centrómero. De manera tal que, en este caso, tenemos dos brazos casi del mismo tamaño. Es decir, el centrómero está en el medio. En cambio, en este caso, el centrómero está desplazado hacia, en este caso hacia arriba, determinando que hay un brazo más corto y uno más largo. En este último caso, tenemos un cromosoma que tiene un brazo muy corto y un brazo muy largo, porque el centrómero se desplazó bien hacia arriba. Tenemos entonces que los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos o acrometacéntricos, de acuerdo a donde se encuentre cada centrómero. De esta forma, en cada cromosoma, el brazo corto se denomina brazo P y el brazo largo se denomina brazo Q. De esta forma, al estudiar todos los cromosomas que posee una especie, hacemos el cariotipo de la especie. El cariotipo de cada especie se ordena de forma tal que tenga una lógica en cuanto a la morfología de cada uno de los cromosomas. De esta manera, fíjense que desde el cromosoma primero hasta el cromosoma 22, por ejemplo, la morfología va cambiando, de manera tal que, por dar un ejemplo, el primer cromosoma es metacéntrico, mientras que el cromosoma 14, por ejemplo, es acrometacéntrico. En nuestra especie tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. Desde el primero hasta el número vigésimo tercero, tenemos ambas cromátides apareadas a nivel del centrómero. Entonces son 23 pares o 46 cromosomas, de los cuales, fíjense, el número 23 se repite dos veces, porque básicamente está diciendo que hay una diferencia, y esta diferencia es fundamental, entre la mujer y el hombre. La mujer posee dos cromosomas que tienen la forma de X. En cambio, el hombre posee un cromosoma con forma X y un cromosoma que tiene la forma de una Y. De esta forma se dice que el hombre es XY y la mujer es XX. Y así vemos que por solo un cromosoma tenemos la diferenciación sexual, que es a nivel del cromosoma 23. Al resto de los 22 cromosomas que no codifican ni determinan el sexo del individuo, se los denomina autosomas. Entonces tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Dicho de otra forma, tenemos 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Cerramos así esta clase acerca de cromosomas. ¡Gracias! ¡Gracias!